Ahorita le sigo cantando, para que se siga tranquilo, ¿eh? Pero vamos a abrir la puerta, porque ya tienen rato tocando, espérese tantito. A ver. Buenas. ¿Se le ofrece algo, señora? Esta criatura. ¿Pasa? ¿Qué olé? Perdóname. Tenía que venir. Tú eres la única que puede salvarme. Pero, oye, a ver, ¿qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué onda? Tengo alucinaciones. Creo que voy a volverme loco. Ella me persigue. ¿Ella? ¿Quién? Ivette. Ivette. ¿Ivette? Ivette. Ah, al menos dormí. Bueno, pues ahí te van los pingüinos, ¿eh? La neta, que yo creí que no ibas a poder pegar los ojos, porque ese sofá no es muy cómodo para descansar. Además, estabas ayer tan nervioso, ¿ok? ¿Qué olé? Siento haberte asustado cuando llegué. No, la neta que sí me dejó de hacer es verte aquí a esas horas. ¿Te ocasioné algún problema quedándome noche? No, para nada. Tú no te preocupes. ¿En preocuparme? Al contrario, me hubiera encantado si yo hubiera dado pie a que terminaras de deshacerte de ese tipo raro de tu ex marido. ¿Qué explicación le has dado de mi presencia aquí? No te ha visto. Está adentro todavía. ¿Durme o aquí? No, lo que pasa es que éste nunca duerme aquí. Ay, ¿qué me habrá pasado anoche, Lirio? Todavía no puedo explicármelo. Pues, segurito que se te pasaron las copiosas con todo lo que te tomaste y te pusiste hasta las chanclas. Ah, pero sí la vi. La oí. Hasta me tocó. Ay, es que eso no puede ser, Omar. Tú estabas bien tomado por lo que habías chupado. Te alucinaste, hombre. Es que todo parecía tan real. Ahora que recuerdo, ya me había parecido verla por el jardín de la casa de Juan Miguel. ¿Ay, Bet? Sí. Fue solo como una sombra en la oscuridad. Una mujer con el cabello suelto, como ella. Fue como una ráfaga y después desapareció. Y en ese momento todavía no me había tomado una sola copa. Y la vi. Pues entiende que eso no puede ser. ¿O qué? ¿Es que se te retachó ya tu manía otra vez por esa vieja o qué? No, no quiero. No. No, ¿por qué va a atormentarme de nuevo el recuerdo, Bet? Pero fue tan vivo, tan real. Ya sé que no puede ser. Ella está muy lejos, en un país europeo. ¿Será que murió? ¿Será que se me apareció su fantasma...? Ay, ¿a poco tú crees en esas cosas? No, hombre, a mí me dan un chorro de ñañadas. No, no, no creo. Pero fue tan vívido, tan real. Debo estarme volviendo loco. ¿Y tú? Eres la culpable. Blanca. ¿Qué te pasa? Nada. Me dijo Juan Miguel que hoy va a someterte a una sesión de psicoanálisis para empezar tu tratamiento. Sí, lo estoy esperando. ¿Por eso estás así? ¿Eso te preocupa? No tienes por qué angustiarte, Blanca. Si Juan Miguel logra llegar a la raíz de tu conflicto, si llega a saber qué es lo que provoca tu cambio de personalidad, te va a curar. Cuando tú lo entiendas, cuando puedas razonar con mi hermano los motivos, ¿vas a volver poco a poco a la normalidad? Sí, sí, lo sé. Yo he leído mucho de psiquiatría, precisamente buscando una explicación a lo que me ha pasado. ¿Entonces por qué la inquietud? No, no es por eso, Rocío. Es que Juan Miguel habló conmigo anoche. ¿Y qué? Creo que... Creo que ya se terminó todo entre mí. ¿Dijiste que yo tengo la culpa de lo que te pasa? Sí, Lirio, tú. Por haberme dejado. Por haberme hecho vivir de nuevo momentos terribles de abandono, de soledad. Solo tú puedes salvarme. Pero, Omar, es que... Ayúdame a ahuyentar y ven. Tú eres la única que lo puede lograr. Tú. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Blanca? Juan Miguel encontró a Marichuy. Sí, pero ya todo terminó entre ellos. No, yo no estoy tan segura. Y aunque así fuera, pues está el niño. ¿Cuál niño? ¿No sabes que Marichuy y Juan Miguel tienen un hijito? ¿Marichuy? ¿Tiene un hijo de mi hermano? No, 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 no puede ser. Aquí es. Aquí es. Aquí está mi hija Marichuy. La hijita le sigo cantando para que se siga tranquilo, ¿eh? Pero vamos a abrir la puerta porque ya tienen rato tocando. Espérese tantito. A ver. Buenas. ¿Se le ofrece algo, señora? ¿Se le ofrece algo, señora? Esta criaturita es... Es el hijo de Marichuy. Dios bendito. Ay, Dios mío. Permítame tener un momento en mis brazos. Pero, señora, es que... Es que, mire... No, no. No tema. Usted sabe que yo soy la abuela de este niño. Soy la mamá de la madre. Amén. No se me queden atrás, ¿eh? ¡Yole! ¡Yole! ¡Te ayudo, Marichuy! Sí, madre, ayúdeme a verme a los abejares que con cuidado nos vayan a la mamá. ¿Qué tal usiste, Marichuy? Antes de ver lo que traes, ¿ya se volvieron locas de felicidad? ¡Ah! ¡Ah, que estemos contentas, ¿a poco no? ¿Eh? ¡Sí! Me sacaron una cosa que tengo por aquí. A ver, gracias. Oigan, chicos, muchas gracias. A ver cuánto les debo. No, 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 Marichuy, ¿y cómo crees? ¿Cómo que cómo crees? Hombre, si la chamba es chamba. Ándale. Gracias. Muchas gracias. Vale. Sí, vámonos, niños. Vámonos. Vámonos. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Parto fue muy difícil. Pasamos muchas horas de angustia, oyendo a Lirio quejarse, pensando que su vida se me escapaba de las manos. Y al fin, de amaneciendo, nació el bebé. No hay palabras para decirte la emoción que sentí cuando tuve aquel cuerpecito en mis manos, cuando lo sentí palpitar. Y más tarde, cuando vi la sonrisa de la madre, una sonrisa agradecida, llena de amor. Y me di cuenta que yo había realizado aquel milagro. Desde entonces que Dios había puesto a Lirio en mi camino para darme la oportunidad de que saldara la deuda que yo tenía con la vida, una madre y su hijo vivían gracias a mí. ¿Comprendes ahora por qué digo que Lirio me salvó? Desde entonces soy otro hombre. Por eso no puedo renunciar a ella. No me resigno a perderla. Por eso la busco y quiero estar cerca de ella el resto de mi vida. Tú no has tratado a Lirio. No sabes cómo es, pero yo que la tuve a mi lado, te digo que conocerla significa quererla. El hijito de Marichuy llegó en mí. ¿Por qué? ¿Por qué no me enteré cuándo nació? ¿Cómo es posible que yo no haya sabido antes de su existencia? Pues, a verás, la Marichuy no quería que nadie supiera de su existencia. Por favor, pues lléguenme al chamaquito, ¿no? No, déjenmelo un momentito más, por favor. Pero es que si Marichuy llega, no sabe usted la que se me va a armar. Pero si esta criaturita es algo mío, un pedacito de mí también. ¿Quieres hacerte el baño? No. Ah, se tiene que ir, señorito. Por el amor de Dios, señorito, váyase. Porque es que la Marichuy se puede aparecer en cualquier momento. Ay, Dios. Con solo escucharte, con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. No hay nadie más que tú. Y en siempre.